Para tener organizaciones conscientes, todos debemos ejercer un papel de liderazgo y que sea un liderazgo consciente. Ese es el tema que vamos a tratar hoy con María Victoria Riaño, aquí en nuestro canal de YouTube de Negocios en tu Mundo. María Victoria, qué rico tenerte acá con nosotros, además para que nos cuentes, porque tenemos la buena noticia de que ya está tu libro en Amazon y que ya está próximo a salir en formato físico. Háblanos sobre el libro y cómo es eso de que todos podemos ser líderes. Bueno, el libro pues tiene una historia muy bonita, lo creé a partir de mi propia experiencia de cuando estuve liderando Equión Energía como presidente de la compañía y bueno, toda mi experiencia profesional, pero finalmente en la compañía generamos todo un modelo donde la gente realmente iba a trabajar feliz, las familias eran felices con nosotros, las comunidades transformamos vidas y generamos mucho reconocimiento como ser las mejores empresas para trabajar en Colombia, en Latinoamérica y así una cantidad de premios. Dije, esta historia hay que escribirla, hay que dejarla escrita en el libro donde me puse todo este año de pandemia a escribir esa historia y le puse todos somos líderes porque cuando todos asumimos la propia responsabilidad de ese yo, de mi autolidero y lidero los procesos, lo que tengo alrededor, asumo la propia responsabilidad, no necesariamente teniendo gente a cargo, es cuando tenemos realmente resultados excepcionales. María Victoria, ¿qué debo hacer yo como ser humano para convertirme en un líder verdaderamente consciente? Pues empieza por la misma palabra de ser consciente de ese yo, de ese yo, de mis talentos, de mis fortalezas, de pronto de cosas que no me gustan mucho, ser consciente cuando se me sale, cuando no lo hago bien, pero tratar de mirar cómo lo puedo hacer mejor, focalizarme más, en todo caso en las fortalezas. La escucha es una característica muy grande del líder, cómo puedo a través de la escucha generar empatía, cómo puedo aprender de los demás, cómo acceder a un mundo de alternativas y oportunidades a través de una escucha generosa con mucha coherencia para generar confianza. La coherencia empieza desde lo que estoy pensando, lo que digo, actúo, pero además que hablen de mí, porque cuando nosotros queremos generar algo, generar esa coherencia, tengo que verificar que lo que yo, la imagen que estoy proyectando es la que están hablando de mí. Y así generas ese líder consciente que mide los impactos más que mide, es consciente de los impactos que genero de la gente que me rodea, con el ejemplo, con mis acciones, con lo que digo, cómo escucho. Ese es el líder consciente que genera cuáles son los impactos y es consciente de sí mismo. Y lo bonito del tema es que cuando tenemos esos líderes en la organización, es cuando logramos tener una cultura consciente. Sí, Juan Carlos, entonces se genera la cultura consciente cuando nos reunimos como equipo y esa cultura que es esa energía, ese es tangible. Cuando yo entro a un lugar, a una casa, a una empresa, a un país, siento cuál es la energía, qué es lo que se vive allí y nos ponemos de acuerdo en cuáles son los valores, cuáles son esos comportamientos que vamos a reconocer y a resaltar y nos ponen de acuerdo cómo son, qué significa para nosotros ser íntegros, qué significa respeto, qué significa reconocer al otro, qué significa preocuparnos genuinamente por los demás, qué pasa cuando cometemos errores, cómo aprendemos de ellos, cómo fomentamos felicidad. Todo ese tipo de cosas estamos generando esa cultura, damos ejemplo de comportamientos, lo interiorizamos, mucha comunicación para poder interiorizar eso, mucho ejemplo desde los líderes de la compañía, desde cada uno, y así vamos generando estas culturas conscientes que nos llevan, por supuesto, a tener negocios conscientes, negocios conscientes que miden el impacto que generan en las sociedades o en las comunidades donde trabajan. María Victoria, ¿cómo lograr? ¿Qué es lo que hay que hacer para tener organizaciones que realmente estén enfocadas en el ser? Yo creo que lo primero, como dice la palabra organizaciones centradas en el ser, tenemos que ver que nuestra organización le ponga importancia a ese ser. Muchas veces en las organizaciones encontramos áreas de recursos humanos, como si fueran recursos financieros, recursos dinerarios, recursos, cuando realmente lo que hacemos con las personas es gestionar el talento. Entonces lo primero es cambiarle el nombre a las áreas de recursos humanos y estas áreas de gestión de talento donde tengamos todos los servicios que tenemos a favor de nuestro talento para que pueda generar lo mejor de sí, sacar lo mejor de las personas, centrarlas en procesos donde le aporten a este ser humano, no solo centrarlas en tener buenos procesos de selección o de compensación o de atención de quejas de los empleados, sino realmente por estar sorprendiendo a todos los días, preocupándonos por cada persona, por su desarrollo, por cómo puedo sacar lo mejor de cada uno, cómo puedo gestionar más todos esos talentos. Empieza por la organización, luego empieza por ayudar en cada una de las competencias organizacionales, a veces llamamos habilidades blandas y para mí se llaman habilidades poderosas de la gente y cómo vamos enseñando, cómo vamos entrenando a la gente para que saque a brillar todas esas habilidades poderosas que tenemos cada uno. María Victoria, ¿y cómo lograr que tengamos además círculos virtuosos con esos stakeholders, con esos públicos de interés con los que interactúa la organización? Pues cuando tú ya has trabajado mucho el ser, las personas, también has trabajado esta cultura dentro de la empresa y tienes muy sensibilizado lo que significa culturas centradas en el ser y estar centrados en el ser, significar el ser humano y aprovechar sus talentos. Y ahí nos ponemos de acuerdo como empresa en esto que llamamos propósito superior. Propósito superior es para qué estamos, para qué existimos, qué pasa si dejamos de existir, cuál es el legado que dejamos. Y cuando declaramos como grupo, cuál es el legado que queremos dejar, cómo nos levantamos cada día, qué es lo que nos inspira. Porque cada día que nos levantamos no nos inspira solo generar dinero. No, no estaríamos haciendo lo que hacemos. Nos inspira a hacer algo por los demás, nos inspira a hacer cosas grandiosas por la sociedad. Hay que definirlo como grupo, ese propósito. Y ahí nos unimos con los stakeholders, con las partes interesadas. Dentro de ellos involucramos la familia, los empleados, los accionistas, las comunidades, el gobierno, la gente que está alrededor, proveedores, contratistas. Y con ellos mismos también se crea otro como modelo, si quieren, de cultura, de relaciones, de conexiones para que se genere esos círculos virtuosos, porque hacemos mejor para la sociedad algo mejor, que transformamos vidas, que estamos al servicio de, al cuidado de, y ahí lo generamos, amplificamos. No solo son los empleados, no solo el yo, las familias, sino vamos simplificando con ese propósito superior que podemos definir entre todos. María Victoria, finalmente, háblanos sobre el libro y además, ¿dónde se consigue? Bueno, el libro ya está en Amazon, lo podemos conseguir como e-book. Además, parte de las ganancias o lo que quede, ganancias de lucro del libro, va para una fundación que se llama Fundación La Fundación y trabajamos por niños del Casanare para que tengan un mejor futuro después de que salgan del colegio. Lo que queremos es generar como una escuela de artes oficios. Entonces, lo encuentran en Amazon, lo pueden adquirir. Estos recursos que genere el e-book irán para la fundación para estos niños y muy próximamente estaremos sacando la copia impresa en Colombia para poderla distribuir aquí en Colombia. Qué maravilla, qué rico tenerte por acá con nosotros en el programa de Negocios en tu Mundo. Bueno, muchas gracias por la invitación y espero que disfruten mucho leer Todos Somos Líderes y que puedan interactuar con nosotros a través de las redes. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!